Fiscal, sin pretender entrar en méritos mayores del caso, ¿en qué punto nos encontramos? Como habíamos indicado, estamos culminando, preparando la investigación. Cada vez que surgen ángulos nuevos, nos enfocamos y tenemos nuestra investigación dirigida, donde estamos tratando de ubicar todas las piezas para lograr nuestro propósito, que es que se claresque el caso. Ya todas las piezas están en su lugar, el caso está cuadrado, ¿cómo decimos? Yo nunca hablo de que un caso está cuadrado, porque suena a que se está haciendo un cuadre a propósito. A mí me gusta decir que la investigación, pues que la cual ha sido muy amplia, y es muy amplia, obviamente está dirigida en cuanto a donde nos ha llevado la investigación, y la estamos tratando de culminar para poder entonces tomar unas determinaciones al respecto. Con las pruebas y los tenidos hasta el momento, le pregunto, ¿ya ustedes saben qué ha sucedido allí? No vamos a comentarles sobre eso, porque no queremos ni dar unas expectativas, ni crear una apariencia que no es, ni dañar la investigación. El licenciado Zagardía ha dicho que él tiene un acuerdo con las autoridades, en caso de que su representada, Ana Cacho, fuera a ser arrestada para ser avisado con tiempo. ¿Es cierto esto? Desconozco desacuerdo, si es que existe. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo presenté aquí un video. Señores, esta es la primera vez que veo en sí la entrevista, porque esto fue hace un rato, pero, ¿verdad que yo presenté un video aquí donde el señor Zagardía había dicho claramente que con su boquita de comer, que había hablado con su amiga, a la fiscal Wanda Casiano, etcétera, que si acusaban a Ana Cacho, ella le daba, Dice, Seattle, la vamos a acusar, tráigamela para acá, vamos a ficharla, y dice, oye, vamos para su casa. Seguro. ¿Es cierto o falso? No, no, cierto es, cierto es, eso fue así. Vamos a, vamos a, vamos a ver esa parte ahí de nuevo, señores, porque eso está muy interesante. De hecho, Héctor, qué brillante es la, 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 ¿cómo se llama? La fiscal. La fiscal. Fíjate que... Muy mesurada, muy... No, no, muy mesurada, esto, lo otro, entonces fíjate que frágilice, está cuadrado el caso. Y dice, no quiero... No quiero decir, sí, porque fíjate que ella es muy, muy astuta, muy inteligente, muy brillante. Vamos a ver esa parte ahí de nuevo. Vamos a ver eso. El licenciado Zagardía ha dicho que él tiene un acuerdo, o deja entrar en el que él tiene un acuerdo con las autoridades, en caso de que su representada, Ana Cacho, fuera a ser arrestada para ser avisado con tiempo. ¿Es cierto esto? Desconozco de esa acuerdo, si es que existe. ¿Puede un abogado solicitar el mismo, solicitar que se le notifique previo a un arresto de un cliente? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿No sería tomado como un trato preferencial, fiscal? No, no necesariamente, eso se ha hecho en múltiples casos. Páralo ahí, páralo ahí, porque quiero... Fíjate esto, que ella dice claramente que sí, que eso se puede hacer, que se puede hacer y que se ha hecho anteriormente. Pero señores, una cosa es que se pueda hacer y otra cosa es lo que dice el licenciado Antonio Zagardía, que ya hay ese acuerdo entre Wanda Casiano y el licenciado Antonio Zagardía. Ella dice que desconoce, ¿desacuerdo? Esa, ella dice que desconoce. Sí, lo hay, sí, lo hay. Eso así. Señoras y señores, vamos a ver lo que dijo Antonio Zagardía. Si hay alguna denuncia o algo, la fiscal Casiano, que es muy competente, me va a notificar a mí, el día de la hora, y yo acudiré. Sí, ya la clase. Esa es el acuerdo. Y a la casa acudiré. Obviamente. Señoras y señores, Héctor, ¿a quién le creemos? Sí. Yo le creo, yo le creo a la fiscal Wanda Casiano. Ay, a una persona que... Una persona seria. Lo dice con sobriedad. Claro que sí. O sea, ella dice, desconozco ese acuerdo. De ese acuerdo. Y Zagardía, señoras y señores, está diciendo ahí claramente que ese es el acuerdo con la fiscal Wanda Casiano. ¿De dónde se sacó eso, don Antonio Zagardía? Pues que nos dé una llamadita y que aclaren la situación. Sí, porque si fuera cierto, como te dice, pues ella no hubiera tenido ambaje de ninguna masa. Ah, no, claro. Indeciso de la franja. Y sí, mira, hicimos este acuerdo que ella misma ratificó que era legal hacerlo. Exacta, exactamente. Así que, continuamos con la entrevista de Frankie Jay a la licenciada Wanda Casiano. ¿No sería tomado como un trato preferencial el fiscal? No, no necesariamente. Eso se ha hecho en múltiples casos. Hay rumores de que puede ser más de dos, de tres, cuatro, las personas arrestadas. La Comay dice que la guagua se va a llenar. Lo vamos a comentar solo. ¡Páralo, ay! ¡Páralo, ay! ¡Uy! Héctor, ¿qué tuviste en la carita de la honorable fiscal Wanda Casiano cuando Frankie le hace la pregunta? Bueno, pues yo vi que ella dijo, no vamos a comentar, pero noté como una muy breve y disimulada casi sonrisa. Eso es, eso le llamamos una sonrisa capciosa. Capciosa. Fíjate. ¡Oye! Una sonrisa capciosa, es verdad que sí. Esto, si Frankie le preguntaba, mire, uno, dos, pues ella se podía quedar así tranquilita. Pero Frankie cuando alguien empezó a decirle tres, cuatro, cinco y ya como que... O sea, esa sonrisita como diciendo, que mucho sabe eso. ¡Que mucho sabe eso! Se montó en una olita, en una olita. Entonces cuando le mencionó mi nombre, mire la Comay, que se sonrió. ¡No, eso de nuevo, eso de nuevo, señores, mire, mire eso! Ahí se le son avisó el rostro. Hay rumores de que pueden ser más de dos, de tres, cuatro, las personas arrestadas. La Comay dice que la guagua se va a llenar. No vamos a comentar sobre eso. Recientemente usted solicitó unas pruebas más exhaustivas. Aforense, la Comay comentó de un esparadrapo, comentó de unos puntos de mariposa. ¿Va en esa dirección? ¿Fue en esa dirección por lo comentado también por la Comay? En cuanto a la investigación, no vamos a comentar nada sobre ella. La Comay ha comentado que hay una tercera ficha aquí, que no se había tocado. Un tercer protagonista, vamos a llamarlo así, fiscal Naldi. Y ayer se habló con un abogado que él ya tiene. ¿Esta persona es importante en el caso? No vamos a comentar sobre eso. ¿Podemos esperar que tal vez en las próximas semanas ya se estén caminando a unos arrestos? No vamos a comentar sobre ello. En cuanto al tiempo, nosotros hemos sido bien específicos y bien claros que no vamos a establecer ni unos parámetros ni unos límites. Toda vez que, primero que el delito de asesinato no prescribe, vamos a empezar por ahí. Pero aparte de eso, nosotros, y cuando digo nosotros, esta fiscal y el Departamento de Justicia, nuestro honor es que se esclarezca. Nuestro honor es hacer justicia. Por ende, vamos a estar trabajando sin descansar hasta que tengamos la satisfacción de que podamos radicar un caso donde se pueda aprobar en los tribunales. Cuando me dice que no prescribe las acusaciones, el público de Puerto Rico tiene una preocupación genuina. Dice, bueno, hay casos en que han durado 90 años y entonces 90 años después o tanto tiempo después es el que se acusa o se señala a una persona. ¿Este podría ser el escenario? Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no nos vamos a sentir presionados para radicar un caso donde entendemos que no esté preparado todavía, que no tenga la evidencia necesaria. Y en ese sentido, entendemos que esa es nuestra responsabilidad como representante del pueblo de Puerto Rico. ¿Podría alguien entrar en una negociación, levantar la mano y decir, yo soy testigo del pueblo? ¿Y aquí estoy? ¿Eso podría darse esa negociación? Sí, como en prácticamente todos los casos criminales podría darse. ¿Las niñas son pieza vital en este caso? ¿Han hablado con ellas? No vamos a comentar en cuanto a las niñas. Fiscal, muchas gracias. Gracias a ustedes.